Después de mucho tiempo de crisis económica, donde todos nos hemos vuelto en general muy pesimistas, porque el proceso ha sido muy largo, yo creo que nos encontramos en un momento casi único, en el que Estados Unidos, que lleva más tiempo haciéndolo bien y con un ciclo más maduro, pero tiene todavía una economía con cierto recorrido, a la vez que el resto del mundo, Europa lo está haciendo bien, Japón lo está haciendo bien y los países emergentes, que también durante estos 10 años han tenido sus más y sus menos, también lo están haciendo bien, entonces el crecimiento que podemos ver el año que viene es bastante sincronizado por parte de todas las áreas geográficas, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Para mí lo relevante de cara a Europa ha sido la victoria de Emmanuel Macron, pero más importante que las reformas que tenía en su agenda es que el riesgo de Europa con la victoria de Macron pienso que se ha reducido en gran medida. La alternativa era a Marine Le Pen, que abogaba por un referéndum y salirse del euro. Yo creo que eso nunca hubiese pasado, pero si ella hubiera ganado, todo este año nos lo hubiésemos pasado de resaca, hablando de si otra vez el euro, el proyecto europeo, etcétera, etcétera. Ahora lo que hay que valorar es que las cosas en el plano económico van estupendamente, o sea, los países que iban en el pelotón de cabeza lo siguen haciendo bien, la economía en Alemania sigue estando muy fuerte. En España, que llevamos ya también unos años muy buenos, yo creo que a pesar del tema catalán vamos a acabar un 2017 con bastante fuerza, con unos crecimientos por encima del 3%, y pese a que siempre para el año que viene las previsiones son algo inferiores y todos los organismos internacionales siempre van un poco por detrás, yo pienso que la inercia es muy buena y España acabará creciendo por encima del 3% o muy cerca del 3%, pero lo relevante en Europa es que a los crecimientos de España y de Alemania se ha unido Francia, que lo está haciendo también bastante bien, incluso Italia, las cifras que estamos viendo en Italia son bastante buenas, con lo cual yo pienso que la economía en Europa para el año que viene tiene una expectativa bastante positiva. En ese entorno pienso que las empresas más expuestas al ciclo económico son las que lo pueden hacer mejor, entonces ahí las más beneficiadas de alguna manera son los bancos, los bancos han tenido un calvario largo, todo el sector se ha tenido que consolidar, sanearse, y aunque todavía la última variable que queda es que mejoren un poco, suban un poco los tipos de interés, que a los bancos les viene bien, yo pienso que es un sector que aunque ya este año lo ha hecho bien, pues puede seguir haciéndolo bien. También en España hay un nuevo sector en bolsa que son las socimis, pienso que es mucho más atractivo tener exposición al inmobiliario comprándote una socimi que cotiza en bolsa, que te puede salir y entrar en cualquier momento, que ya tienes el grueso de los inmuebles alquilados, que no haciéndolo en directo, comprándote un pisito o haciendo alguna inversión en directo en el inmobiliario.